Presentamos Entrevista Por supuesto, porque asimismo lo reconocieron el propio asambleísta Callejas del asambleísta Olivo Donde indicaban claramente que no había causal dentro del 163 de la propia normativa Y ante eso lo que tenemos es que ante el reconocimiento de partes Lo que no podemos hacer es que la ciudadanía, y en este caso un asambleísta, termine cayendo en indefensión En términos generales y en vista de los diferentes casos que se han dado en la Asamblea Nacional ¿De qué manera se siembra un precedente para aquellos asambleístas que abusan de su condición de legisladores Por una ideología política o por algún beneficio personal? Bueno, primero lo que tenemos que dejar bien claro es si ha abusado o no Hay que recordar que aquí se ha violentado, por ejemplo, el 76 de la Constitución de la República La cual debería garantizar debido proceso Asimismo, a nadie se le puede juzgar por algo que no está tipificado dentro de la ley y de la norma Hay que recordar que a la asambleísta Sofía Spín la condenan, la destituyen Simplemente por haber visitado a una persona que se encontraba privada de libertad Porque había recibido información donde esta persona no estaba siendo tratada de la manera adecuada Y se estaban violentando sus derechos Lo que tenemos es que también se violenta el 127 de la Constitución de la República Donde se establecen los términos por los cuales puede ser destituida una asambleísta Y evidentemente lo que están haciendo es intentando acallar esas voces que hablan de legalidad Sin embargo, la asambleísta Spín reconoció que cometió un error También dijo que no merecía su destitución Pero se amplió el plazo para que ella pueda presentar pruebas ¿Estas pruebas no fueron suficientes? ¿No demostraron su inocencia? Mire, voy a recordar las palabras del asambleísta Olivo El cual dijo que simplemente esto era un tema político Evidentemente, el momento en el que de manera mañosa La asambleísta María José Carrión Saca esa votación cuando se estaba discutiendo ya una moción previa Simplemente lo que tenemos es que ante eso era una mañosería Porque no tenían el número suficiente de votos Veamos qué es lo que pasa Los propios miembros de la comisión Entre esos del asambleísta Callejas El cual se había pronunciado antes Lo cual, si él sería juez, podría considerarse prevalicato Pues simplemente lo que tenemos es que al no tener los votos Modificaron, uno, el esquema de votación Y dos, buscaron presionar a los asambleístas Y ese es el resultado Por eso es que se terminan teniendo la votación Hay que recordar también cómo fue la votación Eso parecía el muro de los suplentes Varios asambleístas principalizaron a sus suplentes Porque sabían perfectamente que va a tener consecuencias legales Asambleísta, el siguiente paso para este caso específico De la exasambleísta SPIN Ahora exasambleísta ¿Istancias internacionales? Bueno, evidentemente lo primero que tiene que hacer La asambleísta SPIN es establecer una acción de protección Al no tener corte constitucional El proceso será mucho más expedito E ir a instancias internacionales Donde evidentemente le van a dar la razón Porque fueron varias las irregularidades Primero, un procedimiento exprés Cuando el asambleísta Esteban Bernal No presenta una declaración juramentada Sino simplemente un reconocimiento de rúbrica Se está violentando en forma el proceso Segundo, que el propio CAL El mismo día 8 de octubre Que se presenta la denuncia por parte del asambleísta Esteban Bernal De paso Pues simplemente está violentando El legítimo derecho a la defensa Y finalmente el reconocimiento por parte de varios asambleístas Que lo que se terminó tratando No se enmarcaba en el 163 De la propia constitución de la república De la ley orgánica de la función legislativa Reconoce simplemente que esto ha sido parte De la persecución política que estamos viviendo en el Ecuador Asambleísta, y en el caso de los diezmos En el legislativo, su posición es la misma En cuanto a la destitución de Norma Vallejo Mire, todo tiene que ser investigado Pero evidentemente eso ya estaba siendo canalizado A través de la propia Fiscalía General del Estado Que en última instancia tiene que ver Si las pruebas son las que son Ok, asambleísta también La comisión encargada Ya que usted dice que se debe probar Encargada de investigar Este caso sugirió la destitución En su momento de la asambleísta Vallejo Porque se habría probado Según lo que manifestaron Que la exasambleísta Vallejo Gestionaba cargos públicos Entonces, ante estas evidencias Para usted, ¿se probó o no se probó? Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es los audios testearlos Y desgraciadamente no hubo ese proceso De peritaje de los audios Donde supuestamente la asambleísta Vallejo señalaba esto Mire, aquí lo que tiene que haber Es un baño de honestidad Y de legalidad en la propia Asamblea Nacional Y en todas las instituciones Porque lo que tenemos Es el marco de los transitorios ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fiscal que era encargado Y que evidentemente al ver La mala gestión que había realizado Ha buscado refugiarse en otros espacios Tenemos versiones contradictorias De sus propias amistades De sus propios amigos Hace un momento La entrevista que realizaron aquí Se estableció claramente Desde el círculo cercano del exfiscal Que él sale por presiones políticas Que había recibido Y aquí quien está interfiriendo En la justicia Bueno, pues termina siendo El gobierno nacional A través de cadenas nacionales Del propio sistema de Twitter Cuando el presidente de la República Llama a los asambleístas A hacer lo que él desea que hagan Aprovecho que usted está acá Antes de que se nos termine el tiempo Para preguntarle sobre La proforma presupuestaria Porque en estos días Hasta el viernes Debería ya presentarse Pues esta revisión Que hacen los asambleístas Para llevarla al pleno Para la votación ¿Cuáles son sus observaciones De la misma? Bueno, lo primero Es que una proforma presupuestaria Debe ser confiable Y evidentemente no lo es Lo que tenemos es Datos relevantes Como el ingreso petrolero Un ingreso petrolero Que termina generando incertidumbre Hay que recordar por ejemplo Que están estableciendo Un barril de petróleo De 58,29% Cuando en realidad El precio del barril del petróleo Que se está estableciendo A nivel internacional Mínimo es de 65 dólares Entre 100 dólares Y esto sin tomar en cuenta Las sanciones que se han dado Contra Irán Esto que en principio Podría parecer prudencia Simplemente lo que termina Determinando Es que a través de la ley De reactivación económica Dijeron que si había Un exceso en el valor Del precio del barril Del petróleo Eso iría a un fondo Simplemente lo que quiere Desde el gobierno nacional Es generarse los fonditos Por otro lado Establecen una producción De 206 barriles de petróleo Esto significaría Un incremento De la producción Del 9% Pero hay que recordar también Que en los propios datos Que nos emite El sistema petrolero Es que la Es que la producción petrolera Ha caído un 3,5% Ante esto Lo que tenemos que Están esperando Un incremento De una producción Del 12,5% Un completo Absurdo Ecuatoriano No es confiable Porque entre otras cosas Lo que tenemos Es que también Nos establecen Un sistema De privatización En los propios documentos Que nos plantea La La proforma presupuestaria Nos hablan De que ellos Estiman ingresos De prácticamente Mil millones Y ante eso Lo que dicen Es que Aplicando la ley De alianzas Público-privadas Y aplicando Un sistema Para poder generar Nuevos recursos Para proteger La inversión social Realizarán Un conjunto de ventas Y ya están en evaluaciones Con el propio Banco Interamericano de Desarrollo Lo que nos están diciendo Es que viene un proceso De privatización Cuando en realidad Lo que deberían de fomentar Es las alianzas Público-privadas Para poder generar Nuevos elementos Para los ecuatorianos Asambleísta Muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana Muchísimas gracias Un fuerte abrazo 7 de la mañana 40 minutos Breve pausa comercial Amigos televidentes Regresamos Con más información